Buenas, buenas familia, es un gusto volver con ustedes. Sean bienvenidos a su canal Entretenido TV, como siempre con un contenido fenomenal. Termina el 2022 y nosotros te traemos el resumen de esas parejas que con más de 10 años de relación decidieron separarse. Algo que sin duda alguna tomó por sorpresa a sus fans. Antes de continuar, ve y oprime el botón suscribir, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas ningún detalle. Mucho es lo que se ha dicho luego de que estas parejas decidieran separarse, ya que eran consideradas una de las más sólidas de la farándula. En primer lugar tenemos a la presentadora Carolina Cruz y el actor Lincoln Palomeque. Este par de artistas sostuvieron una relación de 14 años. Según lo dicho, su separación se debe a que su amor se transformó. La expareja, como fruto, tienen dos hijos, Matías y Salvador, por los cuales actualmente sostienen una buena comunicación. Tanto es que según algunos medios, pasaron su primera Navidad sin ser pareja en Estados Unidos. Por otro lado, una de las separaciones más sonadas fue la de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos. Aunque no se ha dado mayores detalles de su divorcio, mucho es lo que se ha especulado. Entre ellos, que supuestamente habría sido por una infidelidad por parte de Sebastián, a lo que el actor salió en su defensa negando por completo la acusación y poniendo fin a los rumores. Durante mucho tiempo se les ha relacionado a ambos con nuevas parejas. Sin embargo, todo ha quedado en simples chismes, pues ninguno de los dos ha confirmado nada. Aunque no tuvieron hijos, sí compartían el amor por las mascotas, especialmente por su perro Capuchino. A la lista se suman la cantante colombiana y el futbolista catalán Gerard Piqué. Esta relación, que parecía toda una historia de películas, terminó con juicios y abogados. Esta separación se habría dado por una infidelidad de Piqué con una joven llamada Clara Schia, con quien tiempo después se le habría visto en varias ocasiones. Por su parte, a la intérprete de monotonía se le habría relacionado con su instructor de surf, y también que podría retomar su relación con su exnovio Antonio de la Rúa. A lo que Shaki dijo que solo eran chismes. Actualmente la colombiana obtuvo la custodia de sus hijos Milan y Sasha. Se conoció que se radicarán en Mayán. Por otra parte, otro romance que terminó fue el de la actriz Coraima Torres y Nicolás Montero. La noticia fue confirmada por Coraima, quien dijo que habían quedado como amigos. Nos divorciamos, pero eso no quiere decir que no tenga relación con él, que no lo siga adorando y que no tengamos una gran amistad. Cierro comillas. Afirmó ella en el programa de chismes La Red. De la relación de más de 20 años quedó de fruto un hijo. Por último, en esta lista tenemos al humorista Hassan, quien luego de más de 10 años de matrimonio con Tatiana Orozco decidieron ponerle fin. Luego de una crisis con la mamá de sus hijas, el humorista y su exesposa no terminaron en los mejores términos, pues se habría producido por una infidelidad y también se conoció que la mujer fue víctima de maltrato. Algunos mensajes en redes sociales serían la prueba de esto. La lista podría continuar, pues personajes como Melisa Martínez y Alejandro Riaño también pusieron fin a sus relaciones. Aunque su tiempo fue más corto, también dieron mucho de qué hablar. Hasta aquí este video. Recuerda dejarnos tu opinión aquí en los comentarios. Hasta pronto. Gracias. Gracias.